La arena del circo máximo de Cástulo en dos partes, dos facciones, al igual que dos facciones de dos claviadores cada una. La arena del circo máximo de Cástulo en dos partes, dos facciones, al igual que dos facciones del más segundo grado. Por último, pero no menos importante, el compañero de paso, el segundo, la diapositiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Quiero ver fuego en ese aro! ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tirco en estado puro! ¡Fuego en la arena de Cástulo! ¡Fuera! ¡Fuera, triátiles! ¡Fuera, triátiles! Vamos a descansar. Vamos a tomarnos un pequeño reposo. ¡Que locares! Con el arte infinito de las esclavas venidas de las tierras misteriosas Las grandes damas de la danza, un aplauso Guardéis las regras Pazo, ¡¡vamos! ¡Brazo! ¡Desérrima! ¡Al disparo! ¡Alto! 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 ¡Bravo, amigos! Ahora esclava el matronio, aquel que derriba bestias ahora. ¡Viva o muerte! ¡Muerte! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Es el momento, gente de Castilla! ¡Es el momento! ¡Y trae el nombre del amor! ¡Azul o Blanco! ¡Bravo! 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 es un reflejo. El hispano es el vencedor del circo. ¡Bravo! Cuando los dioses hablan, los simples mortales, no podemos sin obedecer. ¡Bravo! ¡Bravo!